Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos ven en Chile a través de Señal 3 del Canal La Victoria, también en Venezuela en Alba TV, en Mendoza en Gira Mundo TV y, por supuesto, a través de Barricada TV y de nuestra web en todo el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de este hecho grave e importante que ha sucedido en la Argentina cuando, el viernes pasado, el presidente Alberto Fernández decidió anunciar que se firmaba el acuerdo, el tan temido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente somos muy críticos con esta decisión de Fernández, del gobierno en general, porque creemos fundamentalmente que ese discurso que dio, un escueto discurso que dio Fernández y después el agregado que hizo el ministro Martín Guzmán, encierra algo que es muy claro, salvo para quienes están faratizados y no lo quieren ver, que este acuerdo es el sometimiento al imperialismo, el sometimiento a las multinacionales, el sometimiento a esa figura que reúne el Fondo Monetario Internacional que para los pueblos de América Latina ha sido siempre voraz, ha sido hambreador y ha sido el representante fundamental de la avanzada imperialista en el continente. Fernández miente, miente descaradamente cuando dice que con este acuerdo va a haber crecimiento, mayor crecimiento, va a haber obras públicas, no va a haber inflación, no va a haber devaluación. Miente descaradamente, digo, porque él sabe que todo lo que ha firmado, toda la letra chica de lo que se firma y que tiene que pasar por el Congreso y que recibirá el aplauso de Juntos por el Cambio, del empresariado, de una CGT dócil y silenciosa que no reacciona frente a este tipo de hechos, bueno, él sabe que estamos atados de pies y manos a la dependencia. Por eso es que es importante que tomemos partido por esto. Ya no hay posibilidad de caminar por la vereda del medio y decir, bueno, esto no va conmigo. Esto va con todos y todas. El cumplimiento de este acuerdo nos va a generar mayor pobreza, mayor inflación, mayores precios altos en la canasta familiar, mayor empequeñecimiento de los salarios y esto tenemos pruebas en todo el continente. Primero decir que Argentina, cada vez que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario, no se pudo cumplir, por una razón o por otra, porque los pueblos reaccionaban o porque evidentemente era tan flagrante el saqueo que hubo que dar marcha atrás. Y en América Latina tenemos el caso de Ecuador, donde la gente salió a la calle contra el paquetazo, de cada uno de los países. O sea, el Fondo Monetario Internacional para nuestras sociedades es el símbolo del saqueo a mano armada. Y Fernández, con este paso que ha dado, ha generado además un reunsivo en su propia fuerza, porque hay sectores de frente de todos que no están de acuerdo. Veremos cómo van reaccionando. Ahí está Máximo Kirchner, el presidente del bloque de diputados, que ha renunciado. Seguramente pensando en el 23, porque son oportunistas, generalmente no están pensando en el pueblo, no están pensando en la vicisitud del hombre y la mujer que está en el barrio, que cuando llueve tiene el barro hasta aquí, pero tiene que salir a trabajar, a changuear. No están pensando en eso. Están pensando siempre en, a ver, cómo gano la elección, cómo lo dejo a este o mal, cómo avanzo, con qué alianzas avanzo. Y realmente esto que empieza a generar reacciones en el propio frente, algunas realmente con muy buen sentido, con sentido común. Ahí está el grupo de soberanos que ha dicho, Alicia Castro ha dicho, Alberto Fernández es un error histórico. Bueno, pero ¿quién cometió ese error? Ese error lo cometió Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo, este es mi hombre. Bueno, ahora estamos pagando ese precio. ¿Qué va a hacer la vicepresidenta ahora? Porque su hijo renuncia, Fernández dice, esto es un culebrón ya. Ahora Fernández dice que la presidenta no avala la renuncia de su hijo. Lo cierto es que este acuerdo tiene que ser rechazado en la calle. Y deberemos ser muchos en las movilizaciones y muchas en las movilizaciones que se nos vienen encima. Y por supuesto el día que se trate en el Congreso tenemos que ser miles y miles para decirle en nuestro nombre no. Y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago. Para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credit Cop siempre te acompaña. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora vamos a hablarles de un triunfo popular en un país centroamericano. Nos referimos a Honduras, donde Xiomara Castro, después de trabajar esta victoria en la calle durante muchos años, oponiéndose a la dictadura primero que derrocó a su esposo Manuel Zelaya, luchando con el Partido Libre en varias ocasiones, sufriendo el fraude en otras, y finalmente sumándose a cada acción de la resistencia hondureña, que realmente ha estado todo el tiempo movilizándose y le ha costado mucho dolor al pueblo hondureño, muchas vidas se han perdido, producto de la represión, producto del mal gobierno de José Orlando Hernández. Bueno, finalmente se producen las elecciones y ganó el Partido Libre. Y en ese sentido, Xiomara Castro ya ha dado un plan de gobierno, ha hablado que va a tratar de sacar del fondo de la miseria en la que está sumergido gran parte del país, sobre todo a los más humildes, y también tuvo un discurso muy fuerte dedicado a las mujeres, a las que dijo, no les voy a fallar, voy a defender todas sus reivindicaciones. Para hablar de esto, hoy tenemos un invitado, es un activo militante del Partido Libre, dirigente del Partido Libre, es Gilberto Ríos, es también integrante de Alba Movimientos en Honduras, y con él vamos a hablar. Gilberto, decime un poco cómo están viendo esta irrupción, después de mucha lucha del Partido Libre, de la coalición que representa al Partido Libre, y sobre todo de la figura de Xiomara Castro, en medio de una Honduras que el gobierno anterior ha dejado realmente colapsada y hundida económicamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes allí? Hay que medir, digamos, esta victoria en clave, digamos, regional, ¿verdad? Mediendo un poco la coyuntura internacional, primero, ¿verdad?, hay que decir que si los norteamericanos han permitido la democracia en esta ocasión, se trata de dos, digamos, preocupaciones fundamentales que ellos tienen en esta región. Uno, el tema de la migración, ¿verdad?, que se había acentuado con su persistencia en apoyar una dictadura y que había creado éxodos masivos de hendureños hacia Estados Unidos. Y el otro es la presidencia china en la región, ¿no?, que los presiona a tratar de un poco abrir la válvula social, ¿no?, para no, digamos, entregarnos a los brazos de China, ¿no? Entonces, esas dos condiciones hicieron que Biden, en esta ocasión, tuvieron respaldo por la transición y porque también, de muchas maneras, era impresentable seguir apoyando un gobierno abiertamente narcotraficante como el que salió, ¿no? Entonces, esto significa que las líneas rojas, ¿verdad?, siguen exactamente sus mismos lugares. Si es un gobierno de izquierdas de Honduras, va a tener que enfrentarse a todos esos intereses que mantienen al país en la pobreza, en la miseria, en la exclusión. Y ahí yo creo que los norteamericanos ya no nos van a acompañar, ¿verdad? Al contrario, van a empezar a tratar de sabotear el proyecto. De hecho, lo hicieron ya comprando dirigentes del Partido Libertario de Fundación en el Congreso Nacional, diputados, ¿no? Compraron 18 diputados. Porque también a este Congreso le corresponde la elección de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, evidentemente hay intereses muy grandes que, pues, se van a seguir manteniendo durante un tiempo, si lo vemos desde la lógica institucional, a menos que, ¿verdad?, el pueblo rebase el tema institucional, ¿verdad?, porque sí hay una diferente condición de la lucha ahora que tenemos el control del Ejecutivo, de las de, bueno, de al menos 50 alcaldías a nivel nacional, pero dentro de ellas dos de las más importantes del país, la de la capital de la República y también de la capital industrial de la República, que es San Pedro Sula, bueno, Teutigal, que es San Pedro Sula, están en manos de Libertario de Fundación y tenemos una masa consciente deseosa de cambios que también podrían, digamos, ponerse en esta línea de la lucha por la transformación del país. Eso para competir contra un Congreso que lo tenemos saboteado, ¿verdad?, por esta venta de los diputados y contra una Corte Suprema completamente parcializada por el poder, ¿verdad?, entonces, por el poder fáctico, ¿no?, o los poderes prácticos. Entonces, la verdad es que sí empezamos, digamos, con esas dificultades. Sin embargo, a mí me llena de mucho optimismo ver a una Xiomara, que, digamos, hay un elemento donde hay que caracterizar a Xiomara diferente del presidente Zelaya. El presidente Zelaya es un político conciliador, sumamente conciliador. Eso lo hizo llevar algunas veces a políticas de conciliación de clases, ¿no?, para aceptar ciertas condiciones. Y en este sentido, Xiomara es al contrario, ¿no?, es más confrontativa y, digamos, menos tolerante con los grupos de poder. Entonces, la semana pasada se decía, nos llenó de optimismo que ante la crisis del Congreso no hizo una convocatoria para que el pueblo estuviera ahí, sino hizo una convocatoria diciendo, acompáñenme, yo voy a estar ahí. Y eso, bueno, te digo, llenó de optimismo porque entonces hay una voluntad expresada por Xiomara de enfrentar directamente los problemas que el país esté atravesando, sobre todo aquello de índole política, pues que es lo que más le corresponde. Entonces, esto no va a ser un gobierno como el de Fernández, este no va a ser un gobierno como el de Andrés Manuel, mucho menos como el de Pedro Castillo, que si bien nos alegra que no esté la derecha en estos países, ¿verdad?, la verdad es que nos preocupa, ¿verdad?, que se hayan flexibilizado tanto los programas de transformación y que no se le haya puesto un stop map definitivo al neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, creo que Xiomara va a llegar muchísimo más lejos y que incluso podríamos ser referencia, digamos, de esa izquierda que nosotros anhelamos en el poder, ¿no? Una izquierda que se identifica con las bases, que combate los privilegios, que logra la distribución de la riqueza social, pero también la propiedad, ¿verdad?, que ataca los grandes intereses económicos y que construye, pues, junto a su pueblo y con su pueblo. Gilberto, vos hablabas de los deseos de cambio de la base hondureña y yo te pregunto, ¿cuáles son las principales metas posibles que Xiomara tiene que encarar a partir de ahora? También teniendo en cuenta que es un gobierno de coalición y que Xiomara es Xiomara y Salvador Narrala y Salvador Narrala, no son lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso y un parlamento hostil, ¿cuáles son las metas posibles que tiene que encarar para que no sea un gobierno progre más y que sea un gobierno de izquierda en serio? Sí, yo pienso que primero hay que aclarar que la coalición a nosotros casi, digamos, que se nos introdujo a esa negociación para que ese fragmento de la coalición representara esos intereses norteamericanos del gobierno de Biden. Es decir, ahí no hay una sustancia importante, tampoco hay una cantidad importante. Nosotros podemos decir que el 95% de las elecciones la ganó la militancia del Partido Libertadores Fundación, ¿verdad? Entonces, en eso, bueno, sí se podrían, se pueden hacer concesiones. Ahora mismo se ha nombrado un ministro de salud, ¿verdad? Y nada más y nada menos que una cartera tan importante a un miembro de esa oposición, ¿verdad? Que es un conservador o Pudei, ¿verdad? Y ya están las protestas de la base de Libre y también de los sindicatos porque quieren a alguien progresista. No obstante, ¿verdad? Estos ministros responden a la línea de Xiomara Castro, ¿no? Entonces, a pesar de su extracción o de dónde provienen, me parece que van a ejecutar, pues, la línea de la compañera Xiomara en una lógica muy progresista, ¿no? Muy de avanzada. Pero son, digamos, pequeños escollos que vamos a tener que enfrentar por haber aceptado la alianza, que fue la que nos permitió, como te decía, que los Estados Unidos hayan aprobado, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Que hubiera democracia. Pero, en general, me parece que las líneas rojas, como lo que tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional o los organismos financieros, con la banca nacional, con los contratos leoninos que se han firmado con el Estado, con la privatización de las empresas, o sea, con todo lo que es el modelo neoliberal, en eso hay un plan bastante ambicioso, confrontativo con esos intereses, ¿verdad? Y creo que si no metemos en la ecuación al pueblo, pues, no vamos a poder avanzar sobre eso. Ese es la gran, digamos, el gran desafío que tenemos, mantener al pueblo con nosotros, y al momento, pues, creo que lo estamos consiguiendo. Vos sabrás, sos consciente de que ahora hay gobiernos progresistas que lo primero que dicen al llegar, o incluso en campaña, ah, no, nosotros con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua no queremos saber nada. Nos alegra muchísimo ya saber que Honduras ya está restableciendo relaciones con Venezuela. Supongo que este no va a ser el caso de Xiomara, no va a ser Boris, como vos dijiste, no va a ser Fernández. Y en ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves la posibilidad de reintegrarse al ALBA, al ALBA-TSP, que tanto le costó en su momento a Zelaya? Sí, yo pienso que siguiendo con lo que ha sido, digamos, la tradición, tanto el presidente Zelaya como de Xiomara Castro durante los 12 años de dictadura, siempre fue de respaldo a la revolución bolivariana, de respaldo y cercanía con Cuba y de muy buenas relaciones con Nicaragua. Siempre. En los momentos más difíciles, aún, por ejemplo, el 18 de abril en Nicaragua, que generó tanta confusión, sobre todo entre la izquierda light, ¿verdad? Y la izquierda comprometida, pues el presidente Zelaya tuiteó sin ambaje, ¿verdad? Su apoyo a la revolución sanitaria, al comandante Ortega, y nunca hemos perdido esa cercanía con ninguno de estos gobiernos o con ninguno de sus pueblos, pues. Que el primer día nosotros acompañamos al vicecanciller Rander Peña hacia la residencia de la embajada venezolana. Estoy hablando del 27 de enero, cuando asumió Xiomara, por la tarde fuimos a hacer como toma de posesión, digamos, también de la embajada. Y ya planes para restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Con Cuba, bueno, no se han roto relaciones. Tenemos, de hecho, el gobierno del régimen, por algún motivo, mantuvo buenas relaciones con Cuba. Fue respetuosa en la revolución cubana. Yo creo que ahí se merece un gran aplauso a la diplomacia cubana porque supieron jugar, pues, su papel y mantenerse, digamos, en buenas relaciones con Juan Orlando Hernández, a pesar de ser un régimen ilegítimo. Y luego también con Nicaragua, ¿verdad? El régimen anterior, un poco para pelearse con los Estados Unidos por esto que ya no los estaban apoyando, pues incluso apareció en la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, perdón, de Daniel Ortega y Nicaragua, ¿no? Entonces, esas relaciones como país, digamos, desde el punto de vista del Estado, pues, se han mantenido bien y nosotros continuamos. La de Venezuela había que restablecerla. En eso sí fue obediente Juan Orlando, que reconoció a Guaidó, retiró la diplomacia que estaba nombrada, nombró nueva, aceptó cartas credenciales de la diplomacia de Guaidó, cosa que para nosotros era totalmente inaceptable. Pero, como he dicho, pues, está restituyendo el primer día. Claro que volvemos al CELAC. Claro que volvemos al ALBA. Claro que volvemos a todos los mecanismos de integración y cooperación nacionales americanas. Este es el momento, más bien, más oportuno para hacerlo con toda la fuerza, ¿verdad?, que podamos tener como nuevo gobierno. Berta Zúriga Cáceres, hija de Berta Cáceres, le hace entrega de la vara alta Lenca, símbolo sagrado de las autoridades Lencas y de otros pueblos originarios de Honduras y del Abbeyayala, tallado a mano en madera de caoba de las montañas de San Isidro y Intibucá. En la punta lleva una mujer guardiana de los ríos, que simboliza la resistencia de las mujeres indígenas y negras que cuidan los bienes comunes y de la naturaleza y que velan por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas históricamente saqueados por su gran riqueza natural y cultural. Este día hacemos nuestras las palabras de la luchadora Berta Cáceres, guardiana del río Hualcarque y de los territorios indígenas y negros, ratificando el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. De esta manera, los pueblos indígenas y negros le damos el compromiso a la presidenta Xiomara Castro para que acompañe la lucha histórica por las cautas justas y que libre los territorios del saqueo, corrupción y explotación con la fuerza ancestral ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras pozas llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Berta Zúñiga. Un párrafo importante del discurso de Xiomara en la asunción del cargo fue dedicado a las mujeres, a las mujeres hondureñas. Mujeres hondureñas que han estado en la resistencia como realmente como un factor fundamental y que vienen sufriendo feminicidios, vienen sufriendo persecuciones. ¿Cómo ves esa impronta de Xiomara como mujer también al frente de estas reivindicaciones? Bueno, a mí me parece que el compromiso de Xiomara, además de su condición de mujer, verdad, trasciende, digamos, el debate incluso del feminismo liberal. En América Latina hay una fuerte influencia del feminismo liberal y del, bueno, que aquí se traduce en ONGs y fondos de cooperación, que tienen una visión sumamente limitada y superficial del problema de las mujeres, que no lo asume de forma estructural. Y lo podemos comparar rápidamente con las acciones, digamos, que hicieron los países socialistas hace 100 años, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? O en diferentes revoluciones donde las mujeres inmediatamente llegaron a tener condiciones de vida, pues, muy parecidas a las que los hombres tenían, digamos, derechos, o en algunos casos, casos incluso superiores, ¿no? Porque habían realmente políticas públicas profundas dedicadas a eso. Yo creo que ese más bien debe ser nuestro parámetro y no este juego del lenguaje, que obviamente es importante, que nosotros asumimos, o de la, ¿cómo se llama?, de la discriminación positiva, ¿no?, del tema de las cuotas, que también nosotros asumimos, que está en nuestra ley, pero que tiene todo ese corte liberal y que no profundice en las asimetrías y en las verdaderas diferencias o problemas que enfrentan las mujeres. Hay que decir, el 25 de enero de 1955 se aprobó en Honduras el derecho al sufragio, gracias a un movimiento sufragista, ¿verdad?, de maestras y mujeres intelectuales que hubo en la mitad del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, pero también por la participación decidida de las mujeres en la famosa huelga de 1954, la huelga bananera, que detuvo el país más de 70 días. Entonces, como siempre, en el feminismo que nosotros suscribimos, está, está relacionado, digamos, con dos, con dos tipos de feminismo, digo yo, uno, el feminismo sufragista, ¿verdad?, que es el feminismo de derechos civiles y políticos, y el otro, el feminismo obrero, ¿verdad?, que es uno de los más ocultos por esa nueva tendencia liberal, ¿verdad? Entonces, a ese más bien nosotros estamos como apegados, y creo que se llama la identidad, pues, plena con, con ese tipo de reivindicaciones. Hay que decir, 67 años después de haber aprobado el voto femenino en Honduras, pues tenemos la primera presidenta mujer, que además es presidenta por uno de, por un partido que no ha gobernado nunca, y que ha vencido el bipartidismo de 135 años que llevaba teniendo en Honduras con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Otros dos temas importantes, presos políticos y vuelta de los migrantes, toda esta gente desesperada por la miseria, por el hambre, que han tenido que salir de sus casas, desplazándose. ¿Cómo encarar esa? El tema de los presos es algo que supongo que es una reivindicación a cumplir fácilmente, dentro de lo que cabe, de un gobierno como este, pero el tema de los migrantes ya es más complicado. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, nosotros tenemos actualmente, yo soy parte, bueno, somos parte, perdón, con nuestra organización de base, desde hace muchos años, del Comité para la Liberación de los Presos Políticos. Tenemos reuniones semanales y damos acompañamiento a todos los familiares y procesos judiciales. Y bueno, más o menos estoy empapado, pues, del tema. Lo que quiero decir es que, vaya, por ejemplo, de las personas que están con procesos judiciales, la presidenta no puede hacer nada, porque solo de los sentenciados, digamos, puede brindar indultos, ¿verdad? Que es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. Pero, si hay, digamos, una voluntad presidencial de acompañar todos estos procesos y presionar para que el sistema de justicia, que esté en manos todavía de la narcodictadura, pueda, pues, fallar favorablemente a los compañeros. Hay muchos casos, en realidad, de violaciones a los derechos humanos, que se va a tener que encontrar un mecanismo de ejecutivo para resolverlos. Lo más importante es que tenemos la voluntad, digamos, pero eso es lo que ha logrado, digamos, en el inconsciente colectivo, es el miedo a manifestarse, el miedo a protestar, eso es lo que han querido, ¿no? Y si había desmovilización de los sectores sociales por las enormes cuotas de represión, ¿verdad? Sobre todo esto de la persecución judicial. Esto cambia, yo creo que ahora vamos a también tener un movimiento social más vigoroso, más fuerte, que no va a tener una policía y un ejército persiguiéndolo, eso va a cambiar la situación de nuestro país, y por ahí creo que a través de la presión social y el acompañamiento del Ejecutivo, podríamos lograr que los compañeros estén en libertad. Ahorita la mayoría también son presos, bueno, ellos les llaman presos también ambientales, pero están presos por pelear contra tres nacionales que han llegado a destruir sus ríos a sus propias comunidades. Bueno, la historia es la que estamos enfrentando con el extractivismo en América Latina, y es una condición difícil, y no va a ser, aún con todas esas condiciones que tenemos ahora, no va a ser sencillo sacarlos de esa situación. En cuanto a los migrantes, bueno, hay dos millones de hondureños en el extranjero, estamos hablando que somos una población de nueve millones y medio, o sea, solo siete millones o siete millones y medio vivimos en el país, hay más de un millón y medio de hondureños en Estados Unidos, cerca de trescientos o cuatrocientos mil en España ahora, y los otros en diferentes países del mundo. Se quería avanzar sobre una agenda de migración, nosotros como organización de base también formamos parte de algunas alianzas de hondureños en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, de organizaciones, y bueno, sus demandas son bastante importantes. Se presentaron cuarenta y siete documentos en la Comisión de Traspaso de Migración que tienen que ver con las personas que están aquí y quieren irse, digamos, la atención a eso, las personas que están en tránsito y las personas que están allá, no, son como tres etapas distintas. Allá lo que te piden es que tengan, por ejemplo, más consulados para atenderlos, solo hay catorce consulados en todo Estados Unidos, se ha detectado que se necesitan cincuenta y dos. Se pide también un mecanismo para que financieramente las remesas no sean tan esquilmadas, ¿verdad?, por el sistema financiero, sino que puedan llegar, digamos, con mayor libertad al propio país. Para los que están en tránsito se pide el respeto a los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su canciller Marcelo Ebrard, ha dicho que Xiomara, pues, revise los convenios que existen, de hecho, con México y que solicite o que explique, ¿verdad?, cuáles son los que deberían transformarse, porque hay toda una voluntad de trabajar conjuntamente con el gobierno de México en eso, es bien importante. El tramo más largo es donde más violaciones a los derechos humanos se cometen. Y, bueno, como verás, hay un abanico, pues, de propuestas y de... Y también aquí está la atención a los viciados, el drama de los desaparecidos. Estamos contándolos por miles en los últimos doce años desaparecidos durante el proyecto hacia Estados Unidos. El drama más triste de los niños encarcelados, separados de su familia, en cárceles, ¿verdad?, para niños en frontera, que es una política norteamericana que también hay que enfrentar. Entonces, no solo es el retorno, ¿verdad?, como se dice, pues, y como fin último, ¿no?, que se sienta el hondureño y hondureña que vive en el extranjero con la posibilidad de volver a Honduras. Sería nuestro fin último, pero hace falta mucho camino que recorrer para llegar hasta ahí. Lo que sí tenemos, como insisto, es la voluntad de la presidenta Azumar. Muy bien, Gilberto. La verdad que te agradecemos muchísimo toda esta información. Vos sabés que Honduras no es uno de los países que siempre está en el candelero informativo, así que para nosotros... Y estará. Y estará. Para nosotros es muy importante todo tu aporte. Te agradecemos mucho y bueno, y te despedimos con el deseo de que Honduras, con Xiomara, salga para adelante porque lo necesita América Latina. Así es, vamos con todo, con toda la fuerza de este pueblo que está de pie y he decidido a luchar, ¿verdad? Muy agradecido, Carlos, y muy agradecido con Resumen Latinoamericano y lo felicito por su extraordinaria labor de comunicación. Bueno, y esta entrevista con Gilberto Ríos yo creo que ha sido muy esclarecedora. Con esto terminamos el programa de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.